Da, di, 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 di. El ritmo no perdona, que no perdona, que no perdona. Por debajo y que azote la batería. Ritmo bestial que te pone bien a tía. Suena el pimbal, raca, ca, 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 can, can. Tu cuerpo ya jornando rapa, pam, 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 pam. Al alma porque está prendida la azotea. Juega la jicotea pa' que suelta, gogotea. El fuego del Caribe, no hay que lo esquive. El mundo es pero el reggaetón se vive, no pa' de. Prende, 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 prende ese malo. Prende, 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 prende. Prende, 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 prende ese malo. Prende, 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 prendelo. Echale pique, échale pique. Doctor Tari tiene la cuna si tú quieres que te medique, my. Echale pique, échale pique. Hasta abajo, coñan de billa, este sencillo no me complique. Versígelo, persígelo, persígelo aquí en la zona. Versígelo, persígelo, persígelo juguetona. Versígelo, persígelo. Que el ritmo no perdona, que no perdona, que no perdona. Tengo 24-7, respiro. Esto me lo vivo y de la calle me inspiro. Seguimos peleando en la cima vacilando. Legítimo el flow, por eso de fecha no expiro. Las nenas en el mundo están moviendo. Seos de la NASA me llamaron reportándose. Que hay un ritmo pegajoso, súper contagioso. Que pone a la cata a suelta y a los perros rabiosos. Prende, 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 prende ese mamón. Versígelo, persígelo, el persígelo aquí en la zona. Versígelo, persígelo, el persígelo juguetona. Versígelo, persígelo. Que el ritmo no perdona, que no perdona. Que no perdona. Versígelo, persígelo, el persígelo aquí en la zona. Versígelo, persígelo, el persígelo juguetona. Versígelo, persígelo. Que el ritmo no perdona, que no perdona. Que no perdona Óyeme, yo soy más tigre que Guts DaddyYankie.com Mundial Daddy ¿Qué es lo que? The Big Boss Oye, musicólo, que estamos ya acelerados Más baja la velocidad Menz Oye, los de la NASA Vamos pa' la rumba, vamos pa' la rumba Vamos pa' la rumba El máximo líder DaddyYankie.com